Hey, en cabina con Nico, segmento faranduleo, como yo le digo, faranduleo, farandula que lo vemos todos. Señores, les tengo una noticia muy triste para los fanáticos de Waldenbrod. Señores, Henry Cavill no será Superman. Henry Cavill se retira del papel del superhéroe cómics. Superman. Es muy lamentable esta noticia para los fanáticos, porque ya estamos acostumbrados al actor Henry Cavill, que ya no hará más Superman, Clark Kent. Dice el actor británico Henry Cavill. No será de nuevo Superman en la saga dedicada al superhéroe del cómic que produce Waldenbrod, según anunció él mismo en un mensaje en sus redes sociales. Mi gente, lamentamos este caso, porque yo mismo soy fanático del actor en el papel de Superman, porque el tipo hace un papel como que lo sacaron y come una vaina bacana. Pero, lamentablemente, él mismo anunció en sus redes sociales que ya no hará el papel de Superman, Clark Kent. Es muy triste, de verdad que sí. Lamentamos este caso. Nosotros los fanáticos hay que, bueno. Nada, hay que seguir para adelante. Esperemos que el actor próximo haga un buen papel en esta saga de Superman. Lamentamos el retiro de Henry Cavill. En cabina con Nico, segmento Farándula. Hey, sigan en sintonía. Hablamos después de eso. En cabina con Nico.